Año nuevo, pero la misma crisis. Es el panorama que se vive en la prefectura de Imbabura a tres días de haber iniciado el año. El presupuesto general para el 2017 bordea los 19 millones de dólares, insuficiente para las múltiples obras que debe ejecutar el organismo descentralizado. Decirles que en este año vamos a hacer grandes proyectos es una falsedad. La comunidad conoce que no es mala voluntad de la prefectura, nosotros tenemos toda la voluntad necesaria, pero desgraciadamente la crisis que vive el país hace que los diferentes niveles de gobierno tengamos que limitarnos. Es que la crisis va para largo, lo anunció el prefecto. A ello añaden que el valor del IVA aún no es devuelto a las arcas de la prefectura, complicando la situación. No nos han devuelto el valor por concepto del impuesto al valor agregado, que se acerca a seis millones de dólares. No nos han transferido los recursos de la competencia de riego. Gasto corriente con suerte solventará los sueldos de los funcionarios en el 2017. Se realizaron recortes al personal y en algunos casos el prefecto se abstuvo de contratar nuevas personas, no porque no es necesario, sino porque el dinero no lo permite. Hemos sido muy cautelosos en llenar vacantes, nos hemos abstenido incluso de llenar esas vacantes para generar ahorros. Nos hemos ahorrado algunos recursos económicos que nos han permitido ir soportando esta crisis. 2.500 kilómetros viales deberán ser atendidos por la entidad, pero en el ámbito de riego, este 2017 no se ejecutará nada en concreto. Muy pronto ya empiece al menos un 50% de esa transferencia para emprender con esos proyectos. Son 12 proyectos que están a espera de esas transferencias. Sin embargo, a través del presupuesto participativo estamos haciendo presencia en las parroquias, coordinando tanto con las juntas parroquiales y con la mayor parte de los municipios, para sumar esfuerzos financieros y poder emprender obras que vayan a responder a las necesidades y a las privilaciones de nuestra comunidad. Jurado recuerda que el ámbito social fue duramente golpeado. Allí menciona los convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y la Unidad Educativa de Sordos, ubicado en la ciudad de Ibarra. Desgraciadamente con la falta de plata, si no tenemos plata para cumplir ni siquiera nuestras competencias, mal podríamos nosotros distraer nuestra atención en algo que sí es importante, pero desgraciadamente no tenemos recursos económicos. Con imágenes de Galo Vinuesa, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.